Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video más con todo el grupo, no sé qué se le está pasando a él, qué declaración, lo que pasa es que estamos diciendo aquí con el Boris que como ya somos bastante allá, jugamos que ya hay gente lo suficiente, entonces vamos a hacer ya actuaciones, reflexiones después de qué ha pasado en la vida y todo eso, vamos a empezar a hacer nosotros entonces, Baxi Boris, así, así dice Boris, ahí sí que estamos lanzando el bote, lo que pasa es que somos bastantes, las actuaciones como decíamos, tantas verdad, eran bien bonitos ve, sí, bueno, está bien, está bien, si vamos a hacer actuaciones está bien, eso ya es de agua o de aceite, podemos hacer, lo hacemos también, estamos diciendo ellos que iban a hacer eso, pero nosotros dijimos está bien, iban no, vamos a hacer, vamos a hacer eso,ència sí, miedo al éxito, al miedo al éxito esto merece, miedo al éxito, al miedo al éxito, el miedo al éxito, perimeter al éxito, enseño a laèxito, enseño a la misión del texto, ¿Qué tal? Si les gusta o no les gusta, pero a la vez si mandan un comentario malo, a veces si es un consejo para nosotros, bienvenido también, va. Sí, así es, pues si ustedes lo van a ver también, nosotros vamos a seguir haciendo, pues si hacemos actuaciones y casi no lo ven tan bien, como que uno, ay ya no lo sé porque ya nadie lo mira. Mejor es, hacemos yaquichan entre nosotros. Pero si no, hay veces hay problemitas aquí entre el grupo y lo grabamos a mucha gente. Hay pelea, hay de todo, hay rencones, pelean por pedacitos de gallinas, culecan, así me dice a mí una de suscriptores, yo quisiera ir para hacer yaquichan en esas patosas también. Bueno, está bueno que vengan, quitarle las mañas a todas esas patosas. Mañas. Más con esas patosas como uno, dos, cinco, ¿no? A ver, hombres también, ¿cuáles son hombres con dos? Hay más que todos o tres hombres de aquí van. Sí. Cuatro. Así, tres. No, ¿solo tres? ¿Tres y medio, pues? No, solo tres, solo tres. ¿Qué tal? No, estamos tres, siete mujeres. ¿Tres, seis mujeres? Siete mujeres. ¿Comprenden a Luz? Mira a dos personas cada vez. Lo que pasa es que como ella me llamó y estaba diciendo que yo quisiera ir, pero hasta arrancarle los pelos a la Astri, ¿por qué se metió con mi Elía? Está diciendo. ¡Oh! ¿Se metió con mi Elía? Ajá. ¡Ay! Pues la verdad yo no sé nada. Yo no me metí. ¿Bien? Bien. ¿Por qué parte que me hubiera metido? Se metió a la puchaina. Pues sí, te metiste porque te viste en relación con él. O sea, amor. Pero no fue de la fuerza. Pero no fue de la fuerza. Se metiste. Te metiste. Ajá. Es como una historia que me ha pasado antes. ¿Usted ve como ejemplo especial se mete con alguien que se metió a alguien? Ajá, se metió a alguien. Ajá. Sí, me metí con él. ¿Con quién? Es la historia de ella. ¡Con alguien que usted te lo hiciera! Es que en el inicio lo negó la Andrés. Ajá. Que él no es mi novio. El David se dijo, pues. Es como una historia que me ha pasado que eran amigas y le quitó novio a su amiga. Sí, y se volvieron enemigas. Sí, y se volvieron enemigas. Sí. ¿No se hablamos? Ajá. Sí, yo no lo conozco de a veces que me hicieron. ¿Verdad? Vida real. 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 Es que eso pasa en la vida. Ajá. Todo lo va a pasar. Ajá, todo lo va a pasar. Pongamos que amigas se quiten el novio, hermanas se quiten el novio. Amigas se quitan el novio. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dice que no lo están escuchando. O sea, él tiene una actuación, dice que hermanos se quitan el novio. Ajá. Y hermanos se quitan el novio, dice. Ajá. Ajá. Al fin que no se lo entendió. Pongamos que doña Marcela y la Lucia son hermanas, doña Marcela tiene novio y que la Lucia se lo quite. Sí. Ahí está bueno también. Y ahí se llevan. Sí, sí. Sí, está bien. O la Astri con la Heidi, que la Heidi tiene su novio y la Astri se lo quite. Y ahí que buscas trabajo, ¿entonces no vas a buscar trabajo? No. Comía buena. ¿Qué quieres? ¿Qué tortillas? ¿Qué tortillas? ¿Para Puerto Barrio? Para... Para... Para Marcela. Así es. Sí, usted. Así es. Ahora. Así es. Ahora. ¡Sigan bien! Así es. ¡Aquí es si gringores! Ay, no sé. Sí, pues, entonces, así lo vamos a hacer, pues. Bueno, todos van a grabar una vez y uno vamos a grabar dentro de cámara. Así vamos a grabar con el otro teléfono que está allá. Porque ese vamos a llevar directamente para... Para... Para atrás de cámara. Para atrás de cámara. Para ustedes. Y ahí podemos... Podemos sacar... Otros que... Otros también que se meten con su marido o algo así. Ajá. ¿Ah? El novio le quita algo. Cuando yo miro a mi ex me emociono. Mi ex amiga pues así. Y le digo papi. Papi. Me emocione. Me emocione. Me emocione. Me emocione. Me emocione. Me emocione. Ya se emociona. Ya se va a caer. Me emocione. Me emocione. Me emocione. Se emocione. Se emocione. Me emocione. Ay me emocione. Que chistoso. Que chistoso. Si pues si nos vamos a echar de ganas. Si les gusta también pues más ganas. Que tal lo hacemos. Si lo hacemos bien o no. Lo hacemos lo que sea. Lo hacemos lo que sea. ¿Qué dijiste, Dale? ¿Qué dijiste, Dale? No me gusta, Dale. No me gusta mucho, Dale. No, porque yo solo me estoy dando cuenta de lo que dicen ellas, como están, como si fueran pericas ahí. ¿Por qué? Por algo. Que solo están marcando por ahí. ¿Ya se encuentran ustedes? ¿De qué? Ah, sí. Por eso, ¿de qué rato está viendo que solo está marcando? Hoy. Hoy. ¿Quién, Dave 1 o Dave 2? No, Dave. El negro. Está viendo que en la luz está la paga del chonco. Por eso, por eso están marcando. Ah, no, ¿por qué no? Ya dice que son novios, ¿qué? Ustedes son novios. Hay conciencia de cada conciencia de cada quien también. Pues sí, uno sabrá lo que hace. Conciencia de cada quien, porque yo no puedo andar. ¿Qué? Vamos a ir allá. ¿Estamos bien? ¿Nos llaman? Sí. ¿Sabes? No, ya saben. No estamos, ellos son... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que hacen? ¿Sabes lo que hacen? ¿Sabes lo que hacen la mochila? Lo importante es que nosotros aquí estamos, bah. Aquí, platicando, riéndonos y... Cusando un poquito de la vida. Hay unos que se logan. Vájame. 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 Vamos a ver. Ya viste, ya te ibas a caer. ¿Qué puso yo? La macha va a funcionar. La macha y el oso. El oso. El oso. El oso. La macha y el oso. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? ¿No me dieron el servidor ahí en la mochila? ¿No? ¿No me dieron el servidor ahí en la mochila? ¿No? ¿No? A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes traían la mochila? ¿Ustedes traían la mochila? Pues sí, pero por eso ya me daba ahí porque ahí estaban en la mesita los dos servidores, pero nosotros los metimos en el maletín. Bueno, ¿ustedes saben? ¿Ustedes están bien cargados? ¿Por qué no? ¿Ustedes son los que traían el... ¿Por eso? Nosotros los metimos aquí, sí. No lo dejaron tirado. ¿Para micrófono? ¿También lo echaste bien? ¿También estaba durmiendo el de arriba y no lo metió bien el maletín? ¿Para qué? ¿También lo dejó? ¿Otodo lo dejó rápido? ¿Y alguien lo sacó? ¿Y cómo? ¿Si en la casa hay cámara con el Noel? Pero... No, porque los dos echaron, porque había uno que estaba cargando, lo que le podía conectar el otro y el David empezó a armar el otro y lo metió aquí, ve. Con este micrófono. Y el otro estaba cargando y yo lo metí aquí, ve. ¿Van? ¿Los dos los echamos ahí? ¿Están segurísimos? Sí, sí, sí. ¿Por qué no se los han dado parando? ¿Por qué no se los dejaron? ¿Sí? ¿Han prevenido los dos? ¿No? ¿Ustedes son los que traen todas las cosas? ¿Ustedes tienen que dar la responsabilidad? Nosotros, con todo lo que pasa aquí sobre eso, nosotros todos somos responsables, no solo nosotros dos. ¿Puede ser tú responsables solo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ustedes los han dado cambios y me lo dan a mí, ahí sí yo tengo la responsabilidad también. ¿Acaso mira esa cosa que cae en la mano, solo a nosotros dos nos está dando de comer? No, pero hay poco no, pero vamos a la responsabilidad de eso. Nosotros lo metimos aquí en el maletín. Nosotros estamos conscientes de traerlo y echarlo ahí a otras cosas. ¿A ustedes le dieron a mano una mochila? Sí, claro, pero todo lo que pasa, Tomón nos ha dicho, todo lo que pasa, somos todos. Sí, claro, sí somos todos, pero a ustedes le dieron una mochila. Ellos son los que traen. ¿Tienen más responsabilidad ellos que nosotros? Cuando estamos grabando, ahí sí, todo el grupo y hasta el chico favorito. Mira, ¿cómo se lo pueden dejar las cosas? ¿Tenemos en la calle? Yo creo que vi en la calle. O puede ser también que flum pasaron. Ya ni que chocos somos nosotros para no verte allá. Flum pasaron, flum para allá. Ustedes también muchas noches tienen imágenes. El imán está ahí, yo traigo un imán. Pues sí. Un imán también.